¡Vámonos! ¡Mesa para uno! ¡Mesa para uno! Hoy no espero a nadie Mi amor imposible No, no viene esta noche ¡Moso! ¡Mesa para uno! Y que sea la misma Que todas las noches Huesita de amor Las lones No las traigan de que tal Forman parte de un ayer De un ayer y que me lastima sin piedad Anoche Aquí en este lugar Me pidió llorando Por favor No vernos más ¡Mesa para uno! ¡Mesa para uno! Hoy no espero a nadie Mi amor ya no viene Ni jamás vendrá ¡Mesa para uno! Hoy no espero a nadie, mi amor imposible, no viene esta noche Mozo, desamará tu voz, y que sea la misma que todas las noches, huesita de amor Las flores, bolas trita de gran, forman parte de un ayer, de un ayer que me lastima sin piedad Ay, anoche, aquí en este lugar, me pidió llorando, por favor, no venos más Mozo, desamará uno, hoy no espero a nadie, mi amor ya no viene, ni jamás vendrá ¡Gracias!